Gustavo Reynoso, era una práctica importante de fútbol aquí en el estadio de Vargas. Sí, sí, ya terminando la semana, viendo los jugadores que tenemos a disposición, lamentablemente tenemos dos expulsados, un lesionado, por ahí estamos sufriendo el tema del COVID también, así que esta práctica nos sirve para ver qué jugadores, con los jugadores que contamos, para armar el mejor once para el domingo. Puede haber varios cambios, tened en cuenta la dificultad que tenés hoy por hoy en cuanto a la base del equipo que venías jugando. Sí, sí, casi cuatro o cinco jugadores menos de los titulares, así que vamos a tratar de ver cómo los rearmamos, un partido difícil, con un rival que tiene una tradición dentro de estos torneos, con un equipo casi profesional, pero bueno, San Pancho está acostumbrado a estos desafíos, a soñar, a seguir ilusionado, así que con la misma ilusión vamos a seguir dando pelea hasta que nos llegue. ¿Viste algo del equipo rival, Gustavo? Sí, el partido que jugó en Catamarca con San Lorenzo, tiene jugadores interesantes, sobre todo en mitad de cancha, juegan bien, hay un 10 que es el que maneja el equipo, dos volantes por afuera que son rápidos, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras armas, lo importante es ir allá, tratando de buscar el partido sin regalarnos, tratando de sacar un buen resultado. ¿Lo vas a tener en este partido ahora a Brian, o Carranza? Sí, sí, ya a Brian le llegó la habilitación, así que gracias a Dios un refuerzo más, porque nos estaban haciendo falta, sobre todo en mitad de cancha para arriba, así que bueno, muy ilusionado, esperando con muchas ganas el partido del domingo. ¿Cómo se encuentra Pablo Ceballos? Y Pablo Ceballos está en Villa Unión, está haciendo la rehabilitación de la luxación del codo, ojalá llegue, esperamos contar con él, porque es una pieza importante, porque un jugador de esa característica central que va bien arriba, sabemos que ellos trabajan muy bien pelotas paradas, así que nos va a resultar muy útil para jugar allá. Gustavo, ¿qué pasó con Joel Roldán, con Brizuela, con Rementería? Bueno, Joel Roldán creo que salió positivo de COVID, Rementería andaba con algunas molestias, dolor de cabeza, seguramente se va a hisopar ahora, lamentablemente Alejandro Brizuela en la práctica de ayer trabó y se hizo una distensión de ligamento, así que lamentablemente todas malas, ¿no? Pero bueno, ojalá mañana cuando nos hizo pena todo no salte ningún positivo, porque en realidad somos un equipo bastante corto y nos contamos con muchos jugadores. Bueno, qué momento de San Francisco, digo, con respecto a lo que se viene, ¿no? Cuarto de final de un torneo regional. Sí, sí, algo histórico para el club, eso le dije a los muchachos, que tienen que ser conscientes del lugar que están ocupando, es el único representante de La Rioja que está en esta instancia, muchos quisieran estar en nuestro lugar, así que tienen que dejar todo dentro de la cancha, como lo vienen haciendo, siguen haciendo historia en el club, y bueno, la gente muy agradecida por eso. Todavía no está el equipo, por supuesto, Gustavo, pero hoy vimos en la práctica el doble 5 con Vallejos, con Enzo Garaybrito, con Enzo Martín Estapia también. Sí, sí, la baja del pollo es muy importante, el caudillo del equipo, el que marca los tiempos, lamentablemente no tengo un jugador de esa característica en el banco, así que vamos a improvisar con Gulita Vallejo, con Enzo Martín Estapia, que nos pueden dar una mano parando de doble 5. Lo importante allá es estar bien juntos, un equipo corto para que no haya espacio entre líneas, para que nos puedan complicar ellos, así que estando bien parado y tratando de salir rápido de contra, y las oportunidades que tengamos convertirla, podemos traer un buen resultado. ¿Se viaja el sábado? El sábado a la siesta estaríamos viajando para llegar a Córdoba, cenar y bueno, pasar la noche ahí y al domingo prepararse para el partido. Gustavo, por fin se pudo utilizar el estadio aquí, bueno, con compartidos y con esta práctica del equipo. Sí, sí, gracias a Dios, pudimos usar el estadio, la verdad que está excelente el campo de juego, se recuperó muy bien el piso y bueno, esto es un aliciente más para los chicos, porque da gusto jugar en esta clase de piso, se juega al fútbol que uno por ahí pretende, tratar de salir jugando, de tocar, simple, a uno no toque, se hace más dinámico y bueno, esto nos favorece. ¿Se vino a ver un amigo, el Chino Navarro? Sí, sí, está convalesciente después de la operación, la verdad que no lo reconocía, bajó 11 kilos y parece el Chino Navarro de los inicios de San Lorenzo, así que por ahí si se pone a punto lo hago firmar en San Pancho. Gracias Gustavo, que sea lo mejor. Gracias a ustedes.